Tu recuerdo sigue aquí Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe puertas sobre mí Te pego a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado, sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está Pa' que pienses mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe puertas sobre mí Pero fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón Piensa bien Que quema y moja Que viene y va Por un beca Atrapado entre los versos y el avión Tu recuerdo sigue aquí Como aguacero de mayo Rompe puertas sobre mí Y es tan fuerte que hasta me quema hasta la piel Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Tu recuerdo sigue aquí Le dola y le dola y le dola y le dola y le dola Rompe el corazón Pero que rompe, rompe el corazón Y le dola y le dola y le dola y le dola Sé que te tengo que olvidar Tu recuerdo me hace bien o me hace mal Y le dola 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 Y la dola y le dola y le dola y le dola y le dola Nos vemos Por el 2 En el 2 Y el gol O